Música Bueno, fuimos un sábado, salimos en moto de Santa Fe Hicimos 450 kilómetros con mis socios y estuvimos ahí Mirá, el sábado ese fue un sábado de trabajo La gente estaba trabajando, viene mucho voluntario de Provincia de Buenos Aires De Capital Federal Y la gente estaba trabajando Entonces nosotros fuimos a conocer y a palpar esa realidad Realmente quedamos muy impresionados Por el trabajo y la tecnología que están utilizando Las casas son todo en construcción en seco Hay muy poco desperdicio Eso habilita a la gente porque la gente lo está haciendo No es un peón de albañil normal Es una gente que está trabajando con mucha tecnología Tienen un vivero y hacen producción hidropónica La producción hidropónica, más allá de todas las ventajas agronómicas que tienen Yo lo noté como que la persona que sale de la pobreza Conoce una tecnología que muy poca gente está capacitada para abordar Entonces eso le da un valor a la persona en sí increíble Una felicidad enorme porque pudieron terminar y programar para ahora Esta semana, el mañana pasado Van a hacer la primera entrega a dos familias Que todavía no saben quiénes son las dos primeras casas Entonces con eso, con lo que pudimos recaudar Pudieron terminar, o están terminando En este momento están terminando las casas A nosotros, como dice mi socia Los Nexus Nos gusta ayudar en cosas concretas Y que realmente lleven nuestro espíritu Nuestro espíritu de laburo Nuestro espíritu de compañerismo Nuestro espíritu de hacer las cosas en conjunto Y en esta asociación y con todo lo que están llevando adelante Se ve reflejado también nuestro espíritu La forma de hacer las cosas, ¿no es cierto? En conjunto y yo siempre digo Nunca rascándose para adentro Siempre rascándose para afuera Estas son las dos primeras casas Están programando hacer seis casas más Necesitan de nuestra ayuda Y bueno, de todo lo que están escuchando y quieran ayudar Gracias